Música Voy a hacer un pequeño acto que no hago hace mucho tiempo Es que ese lo hago más seguido Este acto no lo hago desde que iba en la secundaria Y va dedicado a un amigo que mañana cumple años y que hoy lo vamos a cantar todos ¿Ya saben quién es? ¡Mamila! ¡Mamila! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy puede ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta, Roger, despierta Mira que ya amaneció Y a los marcos de los rambos La luna ya se vendió ¡Venga, Reyes! ¡Felicidades! Morirá morirá ¡Felicidades! Felicidades! Amén.